Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es la historia del Necronomicon. Su título original era Al-Asif, pues Asif era la palabra utilizada por los árabes para designar el sonido nocturno hecho por los insectos que designaba el aullido de los demonios, supuestamente. Fue escrito por Abdul Al-Asret, un poeta loco de Saná en Yemen, de quien se dice floreció durante el periodo de los califas omeyas, alrededor del año 700 d.C. Visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis. Además pasó 10 años solo en un gran desierto al sur de Arabia. Él roba el Calillé, o espacio vacío de los antiguos, y Dana o Crimson, desierto de los árabes recientes, el cual se dice que es habitado por los espíritus malignos y protectores, así como por monstruos que traen la muerte. De este desierto cuentan muchas maravillas extrañas e increíbles, quienes aseguran haberlo penetrado. Los últimos años de su vida, Al-Asret los pasó en Damasco. Allí escribió el Necronomicon, Al-Asif. Pero de cómo llegó su final, muerte o desaparición en el año 738 d.C., muchas cosas terribles y contradictorias se cuentan. Se refiere a él, Ebn Calikan, biógrafo del siglo XII, quien escribió que fue apresado por un monstruo invisible a plena luz del día y devorado horriblemente ante un gran número de testigos que quedaron congelados por el terror. De su locura se dicen muchas cosas. Afirmó haber visto la fabulosa Irem, o ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una ciudad desierta y sin nombre, los anales impactantes y los secretos de una raza más antigua que la humanidad. Él solo era un musulmán indiferente, adorando a entidades desconocidas a las que llamaba Yogg-Sotot y Kudulu. En el año 950 d.C., el Asif, que había ganado popularidad subrepticia de forma considerable entre los filósofos de la época, fue traducido en secreto al griego por Theodorus Filetas de Constantinopla bajo el título de Necronomicon. Durante un siglo impulsó a ciertos investigadores a realizar terribles experimentos hasta que fue prohibido y quemado por el patriarca Micael. Después de esto, solo se habló de él con disimulo, pero hacia el año 1228, Olaus Wormius lo tradujo al latín en la Edad Media, y el texto latino fue impreso dos veces, una vez en el siglo XV en letras negras, evidentemente en Alemania, y otra vez durante el siglo XVII quizás en España. Ambas ediciones carecen de alguna marca que las identifique, y por única evidencia tienen la tipografía, con lo cual se puede ubicar en cuanto a tiempo y lugar. La obra, tanto en latín y como en griego, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en 1232, poco después de que la traducción latina llamara la atención. El original en árabe se perdió desde la época de Wormius, como lo indica su nota preliminar, y ningún registro de la copia griega, supuestamente impresa en Italia entre 1500 y 1550, se reportó desde la quema de la biblioteca de un hombre de Salem en 1692. Una traducción al inglés elaborada por el Dr. D. nunca se imprimió, y solo existe en fragmentos recuperados del manuscrito original. De los textos latinos preexistentes, uno, fechado en el siglo XV, se sabe que está depositado en el British Museum bajo cerrojo y llave, mientras que otro del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca Widener de Harvard, y otra en la Biblioteca de la Universidad de Miskatónic en Arraham. También existe un ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Otras numerosas copias existen probablemente en secreto, y se rumoreaba que un incunable del siglo XV formaba parte de la colección de un renombrado millonario americano. Aún circula un rumor más, que acredita la preservación de un texto griego del siglo XVI por la familia Pickman de Salem, pero si fue así, también correría la misma suerte del artista R.U. Pickman, quien desapareció a principios de 1926. El libro está prohibido de forma flagrante por las autoridades de la mayoría de los países, y por todas las ramas del orden clerical. Su lectura conduce a consecuencias terribles. Fue a partir de los rumores sobre este libro, de los cuales sabe relativamente poco el público general, que Robert W. Chambers basó la idea de su primera novela, El Rey de Amarillo.